¿Qué tal chicos? Nada más para dejarles saber que este video fue sacado de un stream que hice en Kik. Vayan a seguirme en Kik y en Twitch como RamiroFazber. Puede que ahora mismo esté en directo, así que vayan a checar. Sin más, los dejo con el video. ¡Wii! No sé. Bueno, otra vez, ya. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Buguié la cámara? ¿Buguié la cámara? ¿What the fuck? ¿Qué? Me salió el juego tantito y se me bugeó la cámara. Empezó antes el juego, ¿ok? Ok. A ver. A ver, otra, otra. Esta vez es la tryhardeada, ¿eh? O sea, ya ganamos. Técnicamente ya ganó. Oh, no, no. Tenemos que ganar oficialmente. O no hubo récord, no sé. Ay, ¿cómo dices? ¿Cómo que March se ve más épica peleando que Homero? No sé por qué. Bueno, no. Los dos están igual de épicos. No me funes, bro. ¡Saryuga! ¡Machete! ¡Por mí, lo estoy en llamas! ¡Apáganme! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vénganse! ¡Sue un machete y no tengo miedo a usarlo! ¡Ey! ¡Qué precados! y ah ok ok estoy volviendo a tragar ayúdame estoy volviendo insano y yo yo diablo que estuviera hecho que pudieras agarrar machete ya me tengo que ir bien apreciar tu tiempo como no nos vemos luego estuviera chido que se pudiera apilar los machetes no así como de que o sea de que puedas agarrar varios y 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 SORRY O KÊN ÉXITO YA POR MAS EXACTAMENTE Bueno, ya esta última ya, o sea, como técnicamente ya ganamos, ¿no? Pero ya Quiero ver si hay una cinemática final o algo porque me mataron y es como que nada, bro El chiste era sobrevivir Uy, acérdate la cinemática, bro Uy, a ver si no se me buguea otra vez y sigue corriendo la marcha Vamos, vamos Sí mira hay un chorro de delfines en el fondo y grande, te los vas matando desaparecen Ok Venga Como el gran Alexis Muchos delfines Tengo miedo Venga Aún no entiendo por qué una pelota hace daño Pero bueno No entiendo por qué una pelota hace daño No, maldita sea, brother Venga Me la van a bailar, delfines Oh, chinguetas Tengo que tener cuidado cuando caiga Porque si hay muchos delfines No tengo que nada más saltar También tengo que stunearlos, ok No, 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 no No, no, no Me la van a bailar No, no un saludo No, no, no No, no No, no No, no No, no No ¿Verdad? No, chinguetas Me queda poquita vida, wow Wow, hermano, decía wow Porque dije wow Me queda poquita vida, wow, increíble No, chinguetas Venga, foto, oh, wow Sí, wow, increíble Venga, venga No me digas que en serio perdí ese modo porque no vino nadie A la bestia Venga Muere, diablo, diablo Se ve demasiado épica la Mark Simpson así de que pelea O sea, es que no sé, como que De repente me meto mucho en el papel así de que Estaba por ti, Homero ¿Qué? ¿Quién hacía ese ataque? ¿El Terry Bogart? No me acuerdo quién Sí, sí, con la patada para adelante La patada del Rugal Hay mito Rugal Ay Venga Esto es por ti, profesor Nogales ¡Toma! ¡Ganamos! ¡Vamos! Felicidades, ganaste Peleaste con éxito contra todos los delfines asesinos Eh, no incluso el show puede hacer eso Ni siquiera el show pudo hacer eso Eres el campeón de Springfield ¡Yo! Lo logramos, ganamos con Marsh ¡Let's go, bros!